Natalia Subtil, se burla del mensaje de cumpleaños que publicó Sergio Mayer Mori. Sergio Mayer Mori, recién ha cumplido los 19 años, y con motivo de su cumpleaños Sergio Mayer Mori, compartió un mensaje asegurando que el mejor regalo que había tenido era su hija Mila, pero Natalia de inmediato contestó su mensaje con uno nuevo, pues le hizo burla al mensaje de Sergio, con otra foto en donde decía regalo de cumpleaños, en interrogativo, junto al emoticon iRoll. El pasado 7 de febrero Sergio Mayer Mori festejó su cumpleaños 19, y que mejor compañía para ese día que su hija Mila, Sergio aprovechó para subir a su cuenta de Instagram una fotografía al lado de su bebita, asegurando que no podría tener mejor regalo de cumpleaños que su hija, comentario que no le pareció nada a Natalia, y decidió contestar la publicación del cantante, Subtil subió una imagen donde sarcásticamente desaprobó la fotografía de Mayer, Natalia, acaba de decir que uno de sus proyectos aparte del modelaje, es escribir, y planea su primer libro, en el cual relatará, como una mujer puede pasar sola en su embarazo, pues se titulará nueve meses sola, el hijo de Bárbara Mori dijo en su momento, somos socios en una compañía llamada Mila, dejando claro que no hay planes de retomar su relación de pareja, no se sabe cómo terminará esto, pues Natalia asegura que ella se encarga de todo, y hasta donde se sabe demandaría al padre de su hija, para que la ayudara con la manutención de la misma, pues no puede trabajar de momento, suscríbete para más videos.